Por favor, por favor, gracias. Oye, que casi me mata. Después de este también a lo mejor aprovecho. Que depende, ¿sabes? A lo mejor miro a alguno del plus. A ver si hay alguno que me interese. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien me tienen que ir las cosas hasta que salga el Shadow. Como para comprarme yo la Play 5. Muy bien tienen que ir las cosas. Porque realmente ahora vamos un poco a pedales. No va mal, ¿sabes? Porque gastamos diez, ganamos quince. Pero... Al menos por ahora no salen muy a cuentas. Al menos por ahora no salen muy a cuentas. Yo me tengo que acordar, por cierto, de programar videos. Porque llevo como unas semanas sin hacerlo. Como tengo dos semanas de adelanto de contenido, se me olvida hacerlo. Claro, ¿por qué? Yo voy programando todo hasta el día que sé que va a salir algo que va a funcionar sí o sí. ¿Eso hemos sido nosotros? O que viene un jefazo. No, 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 no. Yo que sé, te pongo el ejemplo de Game Pass. Yo lo he dejado de pagar simplemente por eso. Bueno, que seguimos teniendo Game Pass. Que hasta el día once, seguimos con Game Pass. Si el emisario de Alfred pasó aquí unos días, alguien sabrá a dónde fue. Tío, ¿eres un niño? ¿O eres viejo? ¿O eres viejo? Hola, hola. Hasta más ver. Espérate. Porque es que, mira. Porque es que, mira. Con Game Pass, me pasa lo siguiente. ¿Vale? Estoy entrando en la aplicación. ¡Ah, bueno! ¡Si, es verdad! Espera, ¿qué? Estelian, ¿te quieres ver? Nos vemos en el canal. La Xbox Game Showcase. Es el domingo. A ver, no es un secreto porque ya sale la aplicación de Game Pass. Call of Duty Black Ops 6 juega desde el primer día con Game Pass. Cómo no le voy a cerrar el video. ¿Estas pues? ¡Muy bien! ¡Pero solo! Eh... ¿Estalkers de esta gente? Ah Qué guay No lo sabía No lo sabía no me dejan hablar Me va a tocar quitarme. ¿Va a tocar matarme o qué? ¡No! 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 Andy Antres me despierta. ¿Eres tú el cuentacuentos? Gowan, el diente de león. Pues los vientos de Wessex hacen volar mis historias. Mas, ¿por qué me asestas una coza en la mollera? Estuviste bebiendo en la taberna con el emisario de Alfred. Dime a dónde fue. ¿De verdad? Tanta cerveza me ha aburrido. No, quizá recuerde algo si me pones una moneda en la mano. Esperate. Que a mí me han mandado exactamente lo mismo. Voy a hacer algo maravilloso. Google. ¿Dónde ha salido esta foto? Es la foto que usaron en la vanguardia en 2023. Es exactamente la misma foto que usaron en... No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es esto? La acabo de poner Hace una foto con un papel que ponga Soy el millorlobo Comedia Nadie va a negarse en llanto si hay un bardo menos en el mundo Dime lo que sabes Veo que a los daneses no os gusta mucho negociar Se fue dirección sureste Hacia la Costa Blanca A la fortaleza de Dober Gracias A mi me lo he dicho en español No bebas tanta cerveza o acabarás perdiendo la cabeza Gracias por decirme algo opio Ahora dejadme con mi castigo impío ¿Qué pasa? ¿No te queda agua en casa o qué? El emisario fue a la fortaleza de Dober Venga anda En lo que esto va tirando Yo también voy a Paraguay Tengo sed Ahora vuelvo ¿Qué pasa?